Bienvenidos a BC Noticias, en este resumen noticioso que hacemos todos los viernes en tu canal. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Gracias por acompañarnos una semana más. No olviden visitar www.bcnoticias.com.co y en nuestras redes sociales como arroba bcnoticias. Recuerden que ustedes pueden estar informados en nuestros cuatro chats de noticias generales y tres de movilidad para que ustedes estén enterados de los diferentes hechos de la región. Comenzamos nuestro informativo contándoles que esta semana cuatro funcionarios de la Alcaldía de Aguadas fueron capturados por el delito de concusión. Donde se reporta la captura de cuatro funcionarios del municipio de Aguadas. Entre ellos se reporta la captura del secretario de Tránsito del municipio de Aguadas, el secretario del Deporte de dicho municipio y dos funcionarios de tránsito. Dicha captura se da en relación a que desde el mes de julio había una denuncia en la cual se hizo un programa metodológico por parte de la Fiscalía. Se adelantó dicha investigación y dio como resultado la captura de dichos o de cuatro funcionarios. Le investigamos un partido de la denuncia de que una persona que está en estado de embriaguez fue sencillamente transitado con su vehículo en el momento en que fue retenido por parte de los funcionarios de tránsito. Se les solicitó papeles, se les solicitó igualmente la prueba de alcoholemia, dio positiva, pero en el transcurso de la investigación también se encontró de que dichos funcionarios habían pedido ocho millones de pesos para evitar de que se retuviera el vehículo y a la vez la retención de su pase. Dicha investigación dio como fruto hoy la captura de dichas cuatro personas de un hecho de corrupción desde la Administración Pública que conlleva un hecho de concusión secundario al hecho de haber pedido dinero por el tema de haber manejado o conducido en estado de embriaguez. Esta semana Enficaldas rindió su informe de gestión para el año 2018. Los indicadores que socializó Enficaldas respecto al último año reflejan el excelente momento de la empresa con ingresos superiores a los 21.275 millones de pesos, además 146% de crecimiento de los créditos de financiamiento este año que traducen colocaciones por 16.200 millones de pesos. Bueno, yo creo que varias cosas son muy importantes. La primera es contarle a la ciudad cómo los recursos del instituto están siendo manejados, contarles cómo han sido nuestras ejecutorias y los proyectos en los cuales estamos. Seguido a eso, pues presentar también de cara a la comunidad los buenos resultados que estamos dando para el 2018. Nosotros hemos tenido unos indicadores financieros bastante satisfactorios. Estamos incrementando, por ejemplo, en el tema de utilidad neta en un 288%. Eso significa eficiencias, eso significa poner nuevamente en la esfera el objeto y la razón de ser del instituto y obviamente solidez y un futuro tranquilo para Inficaldas. Bueno, nosotros terminamos con un incremento del 288% de utilidades versus el año anterior. Pasamos del año pasado de 2.000 millones a generar 10.000 millones, que es como vamos a cerrar esta vigencia. Eso significa simplemente solidez, una gerencia con un gobierno corporativo y obviamente una transparencia en todo el tema financiero. Comienza la campaña política en Manizales y en el departamento dialogamos con algunos dirigentes del Partido Alianza Verde de sus expectativas para el año 2019. El Partido Verde dio a conocer sus estrategias estructurales para el 2019. Hablamos con varios representantes quienes nos dieron sus puntos de vista. El Partido Alianza Verde parte de una premisa en nuestra nueva etapa y es construir sobre lo construido. Queremos entonces con todos los liderazgos antiguos del partido, con los nuevos que han llegado en las elecciones recientes, consolidar un proceso de unión, donde el 26 de enero vamos a tener una convención departamental para elegir una nueva directiva. formalizar las directivas, para que no tengamos más esas bombas de profundidad que nos ponían antes algunos vendidos del partido apoyando otros candidatos para derrotarlos. Todos unidos, todos unidos con una directiva completamente legítima. Bueno, la parte medioambiental de nosotros es fundamental y es lo que nosotros nos está impulsando y tan álgidas y necesarias no solamente para la parte regional sino para la parte nacional y en el mundo todo lo que se está viendo con este proceso de adaptación medioambiental y de nosotros como seres humanos adaptarnos a las condiciones que tenemos que aportarle a nuestro entorno. Y continúan las disputas en el Consejo de Manizales. La bancada opositora afirma que el concejal Carlos Mario Marín no los representa. El grupo denominado Concejales por Manizales conformado por Margarita María Méndez, Andrés González Sierra, Diego Espinosa, Carlos Humberto Velázquez, Jorge Alberto Betancur y Manuel Correa emitieron un comunicado expresando que el concejal Carlos Mario Marín no los representa como oposición. Debido a varias discrepancias entre Marín y la bancada, se tomó la decisión que dividiría al grupo opositor. Hoy tenemos que decir que los concejales por Manizales nos hemos apartado de trabajar de la mano con el concejal Marín porque no aprobamos sus maneras, no aprobamos sus mentiras, no estamos de acuerdo con que le mienta la opinión pública y con que sencillamente venda una imagen de víctima cuando él es el victimario de la corporación, cuando él es la persona que está violentando el reglamento y es la persona que está maltratando a los demás compañeros del consejo. Pues cada cual asume los estilos y el tono como lo hace pero ya cuando se habla el nombre de una bancada es otra situación. Las indiferencias es un tipo de violencia, la exaltación, el manoteo, el alzar la voz contra una mujer, pues digo contra una mujer porque cuando tú estás hablando y responden de esta forma es un tipo de agresión. Sencillamente quiero dejar un precedente que las mujeres debemos de ser escuchadas y atendidas. Bueno, pues algunos concejales han contraatacado nuevamente hacia mí, han dicho que no me consideran parte de la oposición y quiero decirles que yo no vengo acá a pedirles permiso y no necesito la notificación o la venia de ninguno de los concejales para poder hacer oposición a este gobierno. He demostrado abiertamente y en las calles de Manizales que soy un opositor y creo que la manera de oposición debe hacerse de frente. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. ¿Qué hacemos en Inficaldas? Realizamos obras y proyectos en los municipios de Caldas. Créditos, vivienda, infraestructura vial, educativa, algantarillado, servicios financieros, el crédito por libranza que se puede utilizar para lo que quieras y está dirigido a funcionarios y contratistas públicos en un principio. Apoyamos las tradiciones culturales en nuestro departamento, fomentando la cultura, el deporte, la educación. Participamos en los megaproyectos de Caldas. Inficaldas, instituto de financiamiento, promoción y desarrollo que impulsa las grandes ideas. Gobernación de Caldas, seguimos cumpliendo. ¡GENERACIÓN RONSHOT! VIEJO DE CALDAS Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para las... Hola a todos mis salsatistas de Manizales, las tres es el 5 de enero. Vamos a estar allá en el estadio Palo Grande de Manizales. Vamos a estar con toda mi agrupación. ¿En dónde? En el Cantinazo Mix. El Cantinazo Mix este 5 de enero. ¿Y dónde puedes conseguir la boleta? En la tiquetera o en la patria. Así es que es... ¡Alzate! ¡Muy dentro! ¡Muy dentro de mí! ¡Por tu amor es que bebo esta compa y maldigo ese... Carpa Olé presenta este lunes 7 de enero... ¡Arabillos Caracas Boys! ¡Arabillos Caracas Boys! ¡En la Navidad! ¡Un tanto cariño! ¡Pastor López! ¡Fernando González y su combo! ¡Boletas en todos los puntos su suerte de la ciudad! ¡Falcos Oficina Central! ¡Info! ¡Tres cero cinco cuatro cuarenta y cinco cuarenta y dos cuarenta y cinco! ¡Patrocinan Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas! ¡30% de descuento hasta el 30 de noviembre! Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea... Sin querer uno se enamora Regresamos de esta pausa comercial y a continuación un breve resumen noticioso con los principales hechos de la región. Este jueves 6 de diciembre se registró un deslizamiento en el sector del Cerro de Oro de Manizales y ocasionó que dos obreros quedaran atrapados por una luz de tierra. Este hecho ocurrió en las obras de mitigación que adelanta el municipio y Corpo Caldas. Debido a las fuertes lluvias se originó este hecho de inestabilidad en el terreno. De acuerdo con las autoridades, los organismos de emergencia lograron rescatar con vida a los dos obreros. A las 9 y 8 minutos de la noche de este miércoles 5 de diciembre se registró un homicidio en la carrera 17 con calle 28 del barrio San José. Un hombre que estaba consumiendo licor en un establecimiento comercial fue atacado con arma de fuego. De acuerdo con las autoridades, tuvo múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue identificado como Edison Cardona Arias. En el municipio de La Merced son varias las afectaciones producidas por las fuertes lluvias. En la vereda Calentaderos Bajo, un señor fue sepultado por una luz en su propia finca. Los bomberos realizaron las labores de rescate de la víctima. Entretanto, en la vereda La Cuchilla del Naranjal, un deslizamiento afectó a la vivienda de Héctor Quintero, donde solo hubo pérdidas materiales. El área metropolitana de la región centro-sur comienza a tener nuevos apoyos políticos. Bueno, el área metropolitana en realidad no está, está por constituir, digamos así, pues digamos que esta es una iniciativa que requiere una campaña institucional muy grande, requiere de una profundización en los estudios metropolitanos, porque sabemos que nosotros tenemos unas relaciones funcionales entre los cinco municipios, pero tenemos que medirlas para poder decirle a la gente, nos relacionamos y nos podemos relacionar mejor y esto nos va a traer ventajas a todas las comunidades. Bueno, esto es un tema que se ha venido trabajando desde hace algún tiempo, que es en la constitución del área metropolitana de centro-sur, me parece que es un tema importante, pero yo pienso que estamos en un momento exploratorio, estamos mirando cuáles pueden ser los beneficios o cuáles pueden ser las controversias que en un momento dado se pueden presentar con respecto a este tema. A mí personalmente me parece que el área metropolitana debe existir, que se debe crear. En lo concerniente a mi propuesta de la sesión conjunta, la asamblea departamental con el área centro-sur, la área metropolitana es conocer las bondades de la conformación del área metropolitana, el proceso de conformación, las potencialidades que tendrá este proceso de planificación. Y uno de los principales eventos de la Feria de Manizales es la Feria Artesanal. Conozca cuáles son las novedades que se tendrán para el próximo año. Bueno, nuestra Feria Artesanal de Manizales en su versión número 46 arranca el 4 de enero, irá hasta el 14 de enero, vamos a tener aproximadamente 400 artesanos de 12 países y de todo el panorama nacional. Vamos a tener lo más lindo de la artesanía nacional e internacional y este año como novedad y como algo que realmente va a causar mucho impacto, vamos a tener un pabellón del Departamento de Caldas. Hemos trabajado todo el año con distintas entidades del orden nacional y departamental para apoyar a los artesanos caldenses, para que lleguen invitados con una gran muestra del Departamento de Caldas, que nuestros artesanos se destaquen y los hemos apoyado en innovación, en diseño y en muchos aspectos, para que Caldas sea este año el que se destaque de manera especial. Recorre los caminos de la tradición, ese es nuestro slogan, ¿por qué razón? Porque la CDC ha venido trabajando desde hace varios años en el tema del turismo y son temas que van unidos, el turismo, la gastronomía y la artesanía. Hola, soy Ángela Salazar, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Milagro de Abril. Este viernes 7 de diciembre estaremos en la Torre del Cable desde las 8 am hasta las 6 pm con nuestra campaña El Buzón Naranja, lo que callamos las mujeres. Un espacio que invita a todas las mujeres a contar sus historias de maltrato y abuso de manera anónima y también invita a toda la comunidad general para enviar sus mensajes de apoyo y solidaridad con las sobrevivientes. Esta campaña hace parte del Movimiento Global No Más y está apoyada por Amnistía Internacional en su campaña Escribe por tus derechos. Además, con la compra de los faroles navideños hechos por sobrevivientes de abuso sexual, estás contribuyendo al proyecto Guadalupe de la Fundación Milagro de Abril. Juntos podemos poner fin a la violencia doméstica y al abuso sexual. 12 municipios de Caldas no han firmado sus convenios con el INPEC. A nivel nacional, la región, digamos, es la que menos tiene ese indicador. Sin embargo, todas las cárceles, todos los establecimientos tienen un hacinamiento. Una más que otra situación, pues que todos los días nos genera hacer movimientos, estar revisando, pero definitivamente la alternativa que aquí tendría que presentarse es, creo yo, pensar a mediano o largo plazo en la posibilidad de implementar, por lo menos aquí en Caldas, uno o dos penitenciarías, cárceles, que cumplan con todos los requisitos, que sean territoriales y que puedan ser administradas por dos o tres municipios. A continuación, la nota positiva con el patrocinio de INPEC. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas presenta A tu Lado Hacemos Historia. Esta es la historia de cómo INPEC. Caldas le rinde cuentas a los ciudadanos dentro de los ejes estratégicos, solidez financiera, buen gobierno, infraestructura estratégica, competitividad y transformación productiva. Pasamos también en el tema de generación de utilidad en un 288%, pasando de 2.000 millones en el año 2017 a 10.000 millones a cerrar en el año 2018. También una colocación de créditos donde hemos incrementado en un 146%. INPEC. Caldas transfirió al departamento 5.637 millones de pesos entre los años 2017 y 2018. Este año, con cierre al 2017, transferimos 1.700 millones. Nosotros vamos a doblar esa cifra en transferencias. Un incremento de más del 100% que deja ver los efectivos resultados de la gestión de recursos propios. Gobierno de Caldas. Seguimos cumpliendo. INPEC. Caldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de Caldas, presenta los indicadores económicos. INPEC. Caldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de Caldas, presenta los indicadores económicos. Aquí sí hay alegría, gente linda y rumba de verdad. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, agua al gente de cristal. Aquí sí hay bondas, fiestas y momentos de verdad. Sí hay, sí hay, agua al gente de cristal. ¿Qué hacemos en INPEC. Caldas? Realizamos obras y proyectos en los municipios de Caldas. Créditos, vivienda, infraestructura vial, educativa, algantarillado, servicios financieros, el crédito por libranza que se puede utilizar para lo que quieras y está dirigido a funcionarios y contratistas públicos en un principio. Apoyamos las tradiciones culturales en nuestro departamento, fomentando la cultura, el deporte, la educación. Participamos en los meca-proyectos de Caldas. INPEC. Caldas, instituto de financiamiento, promoción y desarrollo que impulsa las grandes ideas. Gobernación de Caldas, seguimos cumpliendo. Carpa Olé, presenta este lunes 7 de enero, directamente desde Venezuela, Villos Caracas Boys. La brisa tropical, la orilla de la mar. Y junto a ellos, el indio Pastor López. Quiero regalarte un granillito. Fernando González y su combo, ¿Qué nota? Porque no vivo yo. INPO, Receba y Palcos, 305-4454-245. Boletería, en todos los puntos, su suerte de la ciudad. Aprovecha el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Patrocinan Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas impiegantes menores de edad. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la vida. Yo he visto muchachos llorando por cachos con mucho dolor. Diciendo que aquella inocente y bella que tanto adoraban los abandonó. Me parece idiota sufrir por amor. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, sin querer más bien. Así se apoya. Finaliza esta misión de BC Noticias. Nos vemos el próximo viernes y no olviden visitar www.bcnoticias.com.co para que ustedes estén siempre bien informados.